Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la señora ministra Montero por las explicaciones. No obstante, tenemos que manifestar nuestra pequeña queja, porque es verdad que ha cambiado el formato de responder con respecto a Montoro, pero solo parcialmente, y se han dejado algunas preguntas sin responder. Entonces, bueno, se las voy a recordar sin tampoco extenderme demasiado. Ha hablado de que la austeridad excesiva puede lastrar el crecimiento. Nosotros ha hablado de que compartimos firmemente este postulado, lo llevamos diciendo aquí en la Comisión de Hacienda desde que entramos prácticamente, y yo entiendo que ese argumento que utilizó en su respuesta asociado al diálogo con Bruselas, entiendo que están negociando ese programa de estabilidad y esa senda de déficit. Entiendo que está produciéndose esa negociación. Si no, corríjame, si no es así. Si es así, me congratula saberlo. Respecto a la regla de gasto, ahí no ha contestado la pregunta que le hicimos. Ha hablado de que hay que reunirse con los ayuntamientos, las entidades locales. Los ayuntamientos tienen muy claro lo que quieren, y lo han manifestado ya por diferentes medios, le han remitido cartas, creo, incluso. Quieren poder gastar esos 28.000 millones de euros que tienen en depósitos derivados de una regla de gasto que es injusta y que les impide gastar el superávit que generan. Y por lo que ha dicho de priorizar las Administraciones que queremos que realicen el gasto y no otras, no quisiera yo pensar que usted va a utilizar la misma treta que ha utilizado el señor Montoro de compensar, mediante ese superávit de los ayuntamientos, el déficit que generen las otras Administraciones. Nosotros creemos que precisamente hay que renegociar esa senda y aumentar los ingresos para evitar que eso pase y que los ayuntamientos puedan gastar lo que ingresan y el superávit que tienen, que es lo justo. Respecto a plusvalías, no ha dicho si se van a producir medidas de compensación para los ayuntamientos por esa pérdida de ingresos derivada de un mal diseño del impuesto, que no es responsabilidad suya. Respecto al techo de gasto, no he aclarado aquí mucho al respecto, espero que lo podamos aclarar próximamente y solo se lo voy a plantear de una forma sencilla y resumida. ¿Van a plantear un techo de gasto que aumente el gasto público respecto al techo de gasto del año pasado por encima del crecimiento nominal de la economía para este año? Porque creo que esa es la cuestión de mínimos para que el gasto público no retroceda sobre el PIB, que este fue el argumento principal que ustedes utilizaron aquí en el debate presupuestario de los presupuestos de 2018. Entonces, si ese mínimo lo puede asegurar, pues lo agradeceríamos. Por otro lado, respecto a financiación autonómica, estamos a la espera de que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de techo de gasto, pero también podría quizás ahí adelantar otras cuestiones. Y ya, para finalizar, simplemente recuerde que, si bien el grupo político que le sustenta es el Partido Socialista, porque no hay miembros de ningún otro grupo en el Gobierno, sí es verdad que la moción de censura salió adelante gracias a los votos de muchos grupos de los que estamos aquí. Entonces, le pido que no espere hasta última hora para negociar las medidas que vaya a traer aquí, sino que mantenga un diálogo continuado con el resto de grupos, porque así podrán sacar adelante muchas más medidas, si es que corresponden con los planteamientos por los cuales apoyamos la moción de censura. Muchas gracias. Gracias.